En una tarde hermosa tuve la gentileza de poder volar nuevamente con el Cherokee, aeronave del Aeroclub Pellegrini Lima Sierra May, con mi amigo ex alumno, hoy piloto ya veterano, Gastón Béckeser, para poder recorrer las distintas áreas que tiene nuestro distrito. Aquí vemos el tablero del avión, ya que es un poquito difícil la filmación arriba de la aeronave, ya que el ángulo para poder filmar es muy poco, se mueve por las inclemencias de las térmicas, el reflejo que produce el persiglas de acrílico de la aeronave, pero con un poquito de astucia pudimos filmar lo que es el avance del agua. Aquí vemos el alteo que está por el camino a Devari, muy próximo al campo de Gonzalito, ahí se ve una camioneta municipal, y también el flagelo del agua, que está invadiendo a un gran sector de nuestro partido, sobre todo al sector productivo, que muchos de ellos se vieron afectados totalmente y con la imposibilidad de cosechar. Vamos rumbo hacia Devari, la localidad, como tanto como Boca Yuba, son afectadas por este flagelo que son las inundaciones, que por cierto solamente seguirán vía evaporación o escurrimiento muy leve, ya que las napas están muy altas debido a la presión que ejerce el río Quinto en la parte norte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, es un tema ya sabido que es un mar de agua por las intensas lluvias que se produjeron en ese sector norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba y San Luis. Nuevamente el instrumental del avión, la altitud, las millas, instrumental, todo en perfectas condiciones, la aeronave del Aeroclub, que gentilmente se la ofrece a todos sus socios, en este caso, para visualizar el desastre del agua. Estamos arribando aproximadamente ya a, ahí se ve el rectángulo de la estación y todo el agua que está rodeando a esta gran populosa localidad de Devari que se resiste a que este agua ingrese, pero bueno, la naturaleza hace lo suyo, el hombre poco puede hacer. Aquí se ve la estación y la parte oeste de esta localidad. Ahí se ven las construcciones de las nuevas casas, el club y, bueno, la huerta comunitaria. Giramos sobre esta localidad que, por suerte, su casco no ha sido tan afectado. Por supuesto, esperemos que la naturaleza nos ayude con la evaporación. De esta manera estuvimos ya sobrevolando. Esta es la tercera filmación que obtenemos. Las otras las hizo Darío con Gili. Aquí está la ciudad, sobrevolamos un poquito. Ahí se ve la cancha de Atlético. Era domingo, ya estaba el equipo de exteriores en la cancha. Lógicamente no pude tomar el ángulo bien la cancha de Atlético, pero bueno, aquí se ve el Palacio Municipal, lo verde del anfiteatro y ahí está la cancha. Y ahora regresamos a... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!